Guti titular, esa podría ser la noticia buena que ha traído la eliminación de Copa. A Bersuster le encantó su gran partido ante el Mallorca. Y qué mejor regreso al once que en el derbi ante el Atleti. Los madridistas no le descartan en la carrera por el título de liga. El Atleti está cerca y hay que tener también cuidado porque viene empujando desde atrás. Mucho tiempo lleva haciéndolo Iker Casillas y hoy ha tenido una grata recompensa. Ha sido elegido en la web de la UEFA mejor portero de Europa. Gracias por ver el video.